Según la Fundación Forjando Futuros, solo el 6% del presupuesto destinado a la indemnización de las víctimas del conflicto y a la restitución de tierras ha sido entregado. Según el informe de Forjando Futuros, de 117 billones de pesos destinados del presupuesto nacional para implementar la ley 1448-2011, denominada Ley de Víctimas, solo 8 billones llegaron para indemnizar a las víctimas. Es desfasado lo que se invierte en esa arquitectura institucional que llama el gobierno nacional a lo que es la indemnización a las víctimas. De acuerdo con el estudio, se necesitarían 64 años para indemnizar a todas las víctimas del país y 178 años para hacerlo en municipios con programas de desarrollo con enfoque territorial PDET. A la fecha solo va el 16% de víctimas indemnizadas a nivel nacional y si nos vamos a los municipios PDET, que el acuerdo de paz los priorizó, vemos que solo han avanzado en el 7% en lo que tiene que ver con la indemnización. Las cifras de la unidad de víctimas no coinciden con este estudio. Sostienen que desde 2012 se han entregado más de 1.275.000 indemnizaciones administrativas individuales en Colombia y más de 296.000 en Antioquia. La inversión total para la reparación integral de la población afectada por el conflicto armado, señalan, supera los 15 billones de pesos.